Buenos días. En relación con los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, que destacaré en primer lugar que estos son unos datos evidentemente positivos, que reflejan y son indicadores de la evolución y la fortaleza económica de Castilla y León. Esto es así porque es una fortaleza basada en el esfuerzo y en el empeño, acompañándose de una serie de políticas de inversión, de innovación y de empleo, que dan satisfacción a estos datos. Hay que destacar, principalmente en relación con los datos y haciendo un pequeño análisis en cada uno de los apartados que se desgranan en la encuesta de población activa, que en relación con el número de activos, el incremento del número intertrimenstral es el más elevado desde el año 2002. En relación con la tasa de actividad, hay que advertir que hay que buscar antes de la pandemia para encontrar unos números similares a estos y que el incremento, además, es superior al de la media de España. En cuanto al número de ocupados, se ha incrementado en 32.000 en el último trimestre, lo cual refleja que se han ido creando empleos a un ritmo de más de 350 al día. El número de parados, efectivamente, representa un pequeño descenso intertrimenstral que hace que mantengamos dos puntos de diferencia, casi dos puntos de diferencia, con relación a la tasa de empleo nacional. En cuanto a los datos a nivel provincial, hay que destacar cómo Segovia se ocupa el primer lugar en cuanto a la tasa de empleo más baja en toda España. Soria, Palencia y Burgos, además, se encuentran dentro de las 10 provincias españolas con millones de tasas de paro. Y Zamora, si bien es cierto que ha incrementado su número de parados, hay que poner esto en relación con el incremento del número de activos, lo cual, desde luego, supone una ponderación en cuanto al dato. Por último, y pese a que estos datos son positivos, no hay que relajarse. Nuestro mensaje sigue siendo el de trabajo y esfuerzo por conseguir que estos datos sigan mejorando. Vamos a la búsqueda de mejores datos de empleo. Y, además, hay que tener en cuenta el contexto nacional e internacional. Desde un punto de vista nacional hay que advertir cómo las empresas nos transmiten la inestabilidad, tanto jurídica como fiscal, el incremento de la carga fiscal. Desde luego, las empresas advierten de las dificultades para las estabilidades laborales. Y, además, hay que hacer una última reflexión en relación a la necesaria finalización de la financiación autonómica y de las negociaciones a nivel nacional. Y, además, hay que tener en cuenta la necesaria finalización de la financiación autonómica.